Y continúa en total abandono el mercado de la zona sur de esta ciudad de Santiago, el cual se empezó a remodelar en la pasada gestión municipal y aún sigue en descuido. En la mañana de hoy conversamos con algunos de los comerciantes que elaboran precisamente en los alrededores de este lugar. Algunos señalaron que realizarán una marcha próximamente, si la autoridad pertinente no le da continuidad a dicho mercado. Y hay mucha basura, hay mucho de todo. Desde que, bueno, desde que empezaron, pero que el asunto es que aquí había ciertamente personas trabajando. Y no, ¿eh? Dos años fuera. Y mire cómo está la muestra de la gente, de los negocios cerrados todos. Y en realidad hay muchas personas que se han ido para su casa con sus hijos a pasar trabajo, a pasar hambre. No vienen en auxilio de nadie, ¿entiendes? O sea que le pedimos que por favor que tenga misericordia y que pase por aquí por lo menos hacer algo con nosotros. Yo quiero que ella haga algo porque aquí hay familia mía y tengo yo que darle la comida. Siendo ya una mujer mayor de 74 años, deben venir, ni que sea, venir a hacerle unas piecitas o que yo entre en los tieticos. ¿Por qué? Porque ellos están cayendo muertos, ¿eh? Usted ve la gente, los provee viejos que si usted no le da algo no comen. Nosotros estamos pidiendo a ver si nos sacan de aquí, porque mira cómo tú no estás. ¿Cuántos son ustedes? Como unos 120. ¿Y están venidos aquí en estas condiciones? Así estamos aquí, la mayoría. ¿Eso ha provocado que las ventas hayan bajado? Bajado, no veo cómo uno está aquí, de brazos cruzados. Él no ha venido, nadie se ha comunicado con esa alcaldía de nosotros. ¿Y la situación de ustedes aquí? Muy crítica, muy crítica. ¿Está provocado la comida? Sí. ¿En qué por ciento? ¿De? ¿La baja de la venta? En un 80%. Nosotros vamos a hacer una huelga grande, una huelga grande vamos aquí, porque es el que tiene que terminar el mercado. Si es el síndico, es el que tiene que terminar el mercado. ¿No está vendiendo nada? Nada está vendiendo, aquí no estamos haciendo nada ni vendiendo nada. Y él se nos niega rotundamente en arreglar los mercados y terminarlo. Nosotros esperamos, nosotros esperamos que ahí venga a arreglar el mercado. Y si no vienen nosotros, nos vamos a lanzar. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr.